No me debes nada y sigues a mi lado Y estoy sospechando que me quieres Veinticinco años y aunque me conoces Todavía estás aquí Y ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras Es mi vida real Y no puedo concebir ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilar Como el mar con el delfín, como guinipú y rovín Como el sol bajo el cielo de Madrid